Death in, o la cosa, 1982. Es una película de ciencia ficción y terror dirigida por George Camperton. La trama se desarrolla en la estación de investigación en la Antártida, donde un equipo de científicos se enfrenta a una forma de vida alienígena capaz de imitar a cualquier ser vivo. La paranoia y la desconfianza se apoderan del grupo mientras intentan descubrir quién ha sido infectado por la criatura alienígena. La película explora la lucha por la supervivencia y la tensión psicológica a medida que el grupo se enfrenta a la amenaza desconocida. Algunos datos curiosos. The Thing es conocida por sus efectos especiales prácticos pioneros. Diseñados por el maestro de los efectos especiales Rod Botting, la película presenta transformaciones grotescas impactantes que sorprendieron a la audiencia en su época. La película de 1982 es en realidad la segunda adaptación de la novela corta Who's Got There? de John B. Campbell. La primera adaptación fue The Thing for Another World de 1951. George Carpenter quería ser más fiel al tono oscuro y paranoico de la obra original. La banda sonora de The Thing fue compuesta por Ernie Morricone. Aunque es conocido por su trabajo en espagueti western, Morricone creó una partitura inquietante y atmosférica que complementa perfectamente la tensión y el horror de la película. The Thing fue firmada en varias ubicaciones, pero gran parte de la producción tuvo lugar en los estudios y área cercana a la Colombia británica Canadá. La elección de las locaciones en Canadá por sus pasajes naturales y climas fríos contribuyó a la autenticidad de la ambientación antártica de la película. Algunas de las locaciones específicas incluyen Stewart, Colombia Británica, así como áreas de alrededor de las montañas rocosas canadienses. Estos entornos proporcionaron el telón de fondo perfecto para la historia de ciencia ficción y horror dirigida por George Carpenter. Aunque inicialmente recibió críticas místicas y fue un fracaso comercial, The Thing ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años. La película ha sido reevaluada positivamente por su narrativa y sus logros técnicos, considerándose ahora como una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la década de 1980. Le hizo un flaco favor en la época haberse estrenado con semanas de diferencia solamente de la película ET, el extraterrestre. ¿Por qué deberías verla? Porque es conocida por sus efectos especiales innovadores y su atmósfera tensa. La película se ha convertido en un clásico al cine de terror y ciencia ficción, apreciada por su narrativa intrigante y su capacidad para generar una sensación constante de paranoia y horror. Y si te faltan algunas excusas más, en ella trabaja Kurt Russell. ¿Qué más se le puede pedir? The Abyss es una película de ciencia ficción dirigida por James Cameron en 1989. La historia comienza con el equipo de una plataforma de perforación submarina que descubre un submarino nuclear accidentado. La Marina de los Estados Unidos, junto con un equipo de la plataforma liderado por el ingeniero Virgil Bud Bergman e interpretado por Ed Harris y su esposa Lisa Bergman, María Eliza Master Antonio, es convocado para investigar y ayudar en la recuperación del mismo. A medida que el equipo trabaja en las profundidades del océano, fenómenos inesplicables y encuentros con una presencia misteriosa comienzan a ocurrir. La trama se complica cuando eventos inesperados ponen en peligro la vida de los miembros del equipo. Algunos datos curiosos. Para firmar las escenas submarinas, James Cameron construyó el tanque de agua más grande del mundo en ese momento, en Gaffney, California del Sur. Este tanque, conocido como el tanque de agua del Atlántico, medía 150 pies de ancho, 200 pies de largo y 40 pies de profundidad. El rodaje de The Abyss presentó desafíos únicos debido a su ubicación submarina. El reparto y el equipo pasaron largas horas de agua, enfrentándose a condiciones difíciles y experimentando el agotamiento asociado con el trabajo bajo el agua. La película fue pionera en el uso de efectos visuales avanzados para representar las criaturas y ambientes submarinos. Los efectos especiales utilizados para dar vida a las formas de vida y las escenas en el fondo del océano fueron innovadoras para la época. La escena en que el agua se retira para revelar un vasto paisaje en el fondo del océano, conocido como Abysmal Plane, fue creada utilizando una técnica de superposición de imágenes y modelos en miniatura. La complejidad de la secuencia la convirtió en uno de los momentos más memorables de la misma. Después del lanzamiento en cines, James Cameron lanzó una versión extendida de The Abyss que incluía escenas adicionales y expandía la trama. Esta versión, conocida como The Abyss Special Edition, proporciona más contexto sobre la historia, los personajes y se ha convertido en la versión preferida para muchos fanáticos de la película. ¿Por qué deberías verla? Porque a lo largo de la misma se exploran temas como la fragilidad y la resiliencia del ser humano en situaciones extremas. The Abyss combina elementos de ciencia ficción, suspenso y drama y es conocida por sus impresionantes efectos visuales y escenas submarinas innovadoras para la época. El film ofrece una mezcla de acción, intriga y mensajes sobre la naturaleza de la humanidad y se ha ganado el conocimiento como una obra destacada en el género de la ciencia ficción. Robocop es una película de ciencia ficción en acción dirigida por Paul Verhoeven y lanzada en 1987. La historia se sitúa en un futuro distópico en Detroit, una ciudad asolada por la delincuencia y la corrupción. El protagonista, Alex Murphy, interpretado por Peter Weller, es un honorable oficial de policía que es brutalmente asesinado en el cumplimiento de su deber. La empresa OCP, con la intención de controlar el crimen en Detroit, utiliza los restos de Murphy para crear un cyborg conocido como Robocop. Este, mitad humano, mitad máquina, es programado para hacer cumplir la ley con eficiencia. A medida que realiza su labor, empieza a recordar fragmentos de su vida anterior y busca venganza contra aquellos que lo asesinaron. Descubre que su antiguo compañero, el corrupto Dick Jones, interpretado por Ronnie Cox, y el sadédico criminal Clarence Brodicker, interpretado por Kurt Ward Smith, están involucrados en una conspiración más grande. Algunos datos curiosos. Aunque es una película de acción, Robocop contiene una fuerte sátira social. La historia critica la privatización de la policía, la corrupción corporativa y la ética en la aplicación de la ley. Estos elementos le dan una profundidad adicional y la distinguen como una más que una simple película de acción. El traje de Robocop, diseñado por Rod Bottin, se ha convertido en un icono del cine de ciencia ficción. El diseño del traje y la armadura de Robocop han influido en la representación de cyborgs y personajes similares en otras películas y medios. En la época de su lanzamiento, 1987, los efectos especiales de Robocop fueron considerados muy avanzados. La mezcla de efectos prácticos y técnicas innovadoras para la época contribuyó al realismo y a la impactante representación visual de la transformación de Murphy en Robocop. La película incluyó varias referencias a la cultura pop de la época, incluyendo anuncios y programas de televisión ficticios. Estos elementos satíricos añaden capas de humor y crítica social al universo de Robocop. El diseño del letal robot de aplicación de la ley ED-209 fue creado por Craig Davis y está inspirado en un letrero de la seguridad que colgaba en la oficina de Paul Verhoeven. Este letrero mostraba un dibujo de un hombre siendo golpeado por una máquina, lo que sirvió como inspiración visual para el diseño de ED-209 en la película. ¿Por qué deberías verla? Porque se destaca por su combinación de acción intensa, comentarios sociales satíricos y efectos visuales impactantes. La película ha sido reconocida como una obra de culto y ha influido en el género de la ciencia ficción y la acción, explorando cuestiones éticas y tecnológicas que siguen siendo relevantes hoy en día. Y así y con todo, terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías haberlo hecho. Dale un like, dale una suscribida y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.